Hoy vamos a tratar un tema un tanto incómodo aquí en la comunidad, pero que como amantes de la saga debemos reconocerlo, y es que hay ciertas cosas que todos odiamos de nuestra saga favorita, pero que no nos gusta admitir a veces, y es que seamos sinceros, la saga tiene un montón de errores, demasiados, eso no quita que la amemos, pero siempre están esas cosas que si no estuvieran todo sería mejor. Sé que son muchas, así que planeo que esta sea solo la primera parte de una serie de videos, que dependerá de ustedes que tan larga sea, así que déjenme abajo en los comentarios esas cosas que ustedes odian de la saga Call of Duty y que a veces no les gusta admitir, o que la comunidad en general no admite. Y antes de empezar quiero mandarle un saludo a las primeras 5 personas que comentaron la publicación que hice en estos días, quienes fueron Neo Games, El Fresi, Pablo Carrizo, Brian José Pineda Castillo e Ivanes1029. Muchísimas gracias por estar ahí, atentos a la pestaña de comunidad y si ustedes no recibieron su saludo pues tranquilos porque voy a estar pidiendo saludos más seguidos para los videos, entonces estén atentos a cada que publique algo y ya sin más, comencemos. El exceso de secuelas es sin duda un aspecto muy negativo de la saga y que no nos gusta mucho admitir, creo que hay muchos tabús con respecto a esto, porque los juegos que tienen el número 2 en sus títulos son grandes y míticos títulos, pero si vemos las demás secuelas son de dudosa calidad. Por ejemplo, Modern Warfare 3 es un refrito de Modern Warfare 2, o bueno Black Ops 3 que bueno ese juego sí es excelente, pero que me dicen de Black Ops 4, un juego que ni siquiera se dignó en traer campaña, o el mismo Call of Duty 3 por ejemplo, son secuelas que terminaron siendo de muy mala calidad y además creo yo que las secuelas son los que más hacen dividir a la comunidad y lo peor es que ahora que ya no pueden hacer secuelas, ahora se dedican a hacer spin-offs y reboots, lo cual no está mal pero se extrañan esas épocas en las que Call of Duty por lo menos intentaba hacer algo original. Y directamente relacionado con lo anterior tenemos que también hacen falta secuelas, sí sé que sonará un poco contradictorio, pero es que hay juegos de la saga que son grandiosos y merecen o en algunos casos necesitan una secuela. No sólo esto, o sea, hay contenidos con mucho potencial que nunca tuvieron su correspondiente continuación, el modo de extinción por ejemplo que sí tuvimos ese guiño en Infinite Warfare pero creo que a todos nos hubiera gustado ver un final más digno para ese modo, la campaña de Black Ops 3 que para mí debería tener una continuación, la historia de los Mason que sí o sí necesita una y todas estas son sólo oportunidades claras de hacer algo grandioso que se perdieron por seguir sacando Black Ops y Modern Warfare y no le dieron la oportunidad a otros, por ejemplo un Ghost 2 que sí o sí necesita una secuela o un Advance Warfare 2 que si bien no la necesita, sí que sería interesante ver una y más en los tiempos que corren. Y esto no nos ha llevado a otra cosa que no sea la falta de progreso en la saga y la falta de contenido original. El exceso de contenido también considero que es un problema porque saturar tanto al jugador no consigue más que hastearlo, las entregas anuales le han hecho flaco favor a la saga ya que hemos perdido calidad cambiándola por cantidad. Y esto mismo se traduce a los juegos en sí, no a las entregas como tal, sino al contenido de los juegos. Mucho se está hablando hoy en día de la remasterización de Black Ops 2, que si necesita una remasterización que sería lo mejor y si no nos decimos mentiras todos tenemos que ser conscientes de que Black Ops 2 hoy en día sería un fracaso. Sencillamente porque es un juego que salió completo, salió en un buen estado, lo cual no es habitual para nada, pero que no tuvo mucho más contenido después de su salida exceptuando los mapas que metieron en los DLCs. De resto, ni un arma, ni un prestigio, nada. Nada por el estilo, ni camuflajes casi que no metieron. Entonces, considero que eso hoy en día sería un fracaso. Y eso no es culpa de los juegos, es simplemente culpa de la comunidad, porque se ha adaptado a cada vez tener más y más y más y más. Y por eso terminamos teniendo juegos como Call of Duty Mobile sin ningún tipo de orden o secuencia. O como Warzone, que termina sacrificando la calidad que consigue por integrar juegos. Y es que piensenlo también, por ejemplo, Call of Duty Vanguard no tuvo que haber tenido unos zombies, hubiera estado mucho mejor con otro modo, o sin tener ese modo, lo cual hubiera estado mal, pero ya teniendo Warzone pues estaba bien, ¿cierto? O en sí, Vanguard me parece un juego completamente innecesario, con modos de juegos que sobran y que son un insulto total al jugador. Definitivamente esto no ha traído nada bueno a la saga, y pese a que la tendencia sea sacar más y más contenido, la verdad creo que sería sano que Call of Duty se diera un descanso, como lo va a hacer este año. La falta de innovación, un problema que persigue a la saga desde su inicio, todos y cada uno de los juegos de la saga. Bueno, excepto tres excepciones mal contadas, los juegos son clones de los otros. La diferencia entre Warfare 2, Black Ops 1, Warfare 3, Black Ops 2 y Ghost es nula. Entre Black Ops 3, Infinite Warfare 2 y Black Ops 4, también es nula, ni se diga entre los últimos tres juegos. Sí, Call of Duty 4, Advanced Warfare y Modern Warfare fueron muy innovadores con respecto a sus predecesores y a lo que venía antes, tremendamente. Pero el resto de juegos son muy similares entre sí, en parte como consecuencia de los juegos anuales. Creo que todos parten de una base común, lo cual si está bien, deberían tratarse de hacerse más innovaciones. La realidad es que le hacen muy pocos cambios a la fórmula Call of Duty y creo que a todos nos gustaría ver que la saga siga evolucionando. Otro gran defecto que tuvimos en la saga, al menos hasta los juegos recientes, son los personajes planos. Todos esos protagonistas que hemos tenido que sí, son míticos, legendarios, nos acompañan durante misiones legendarias, pero que no son más que un avatar o un compañero a veces. En los juegos clásicos, o sea, antes que Ghost, eran contadas las excepciones de personajes que como tal son personajes y la mayoría son solo villanos. Afortunadamente, a medida que hemos avanzado a nivel narrativo, pues hemos evolucionado, pero eso no quita que siguen reinando los personajes planos. Y en relación con el tema anterior, los personajes desperdiciados son otra cosa horrible de la saga Call of Duty, ya que desde siempre hemos tenido a estos personajes, ya sea secundarios o incluso principales, que están bajo nuestro control durante las campañas, pero que nunca se les saca jugo. Como dije antes, no son más que avatares y no son más que quienes nos dan órdenes. Y dados de que hay tantos en todos los juegos, creo que deberían aprovecharse mejor para construir una mejor historia. Y por último, y creo que el problema que mejor representa el mensaje que busca este video, es el sistema de búsqueda por conexión. Para quienes me siguen de hace tiempo, esto ya se los manifesté. Y es que el sistema de búsqueda por conexión me parece injusto. Injusto sobre todo para los jugadores nuevos o los de menor nivel. Porque en la baraja siempre tendrás pros y tryhards en el otro equipo, los cuales van a reventar a los nuevos y estos no tendrán ningún incentivo para seguir jugando si siempre hay un puto loco con la ACR sacándose nucleares. Este sistema es unilateral porque solo le funciona bien para aquellos que viven de hacerse grandes partidas, lo cual no está mal en sí por el puro espectáculo. Pero efectivamente es injusto con el grueso de los jugadores de cada juego. Y pese a que los youtubers se quejen mucho, el sistema de búsqueda por conexión no es una alternativa saludable al skill-based matchmaking. Tampoco considero que la búsqueda por habilidad sea sana, pero de momento creo que no hemos encontrado el mejor sistema por conexión, o al menos el más justo. Y bueno amigos, sé que esto último hará un poquito de polémica, levantará un poquito de polvo, habrá a quienes les arda el mensaje. Pero bueno, eso es lo que tiene que decir la verdad. El caso es que, díganme ustedes qué cosas que todos odiamos de la saga me dejé por el camino, para poder hacer una segunda parte repleta de sus aportes. Y si les gustó el video, por favor demuéstrenmelo con un like. Y si eso ya lo acompañan de una suscripción, pues genial amigos, ayuda mucho. Y si no, pues espero ganarme tu suscripción en el próximo video. Y ya sin más que decir, muchísimas gracias por verme y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.